qué rollo plebes el día de hoy les traigo otro equipito más y sólo como una nota los ataques y los tips los estoy poniendo en la descripción porque veo mucha gente que nadie anterior me preguntaba que ibe era tu celular y ahora también como una nota estoy cambiando de se habla y por eso están viendo que el cp difiere un poquito este ya se ve la xl bueno es xs dentro de los xl porque como pueden ver o me falta un poquito para maxear lo esperamos algún evento de cero y pronto pero tanto los is como los ataques como la información de los pokemon que estoy utilizando van a estar en la descripción y bueno este equipo para algunos que conozcan el canal desde hace tiempo les parás les parecerá similar yo antes usaba un equipo similar que era su amper scarmory y vigor o eso le digo hace bastantes temporadas y el equipo no funciona bastante vigor es un excelente cambio seguro pero ahorita pienso que con la mayoría de los hada ahuyentados por tanto 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 veneno se vale puede entrar muy bueno ya que la mayoría de sus contenidos son tipo siniestro que igual le puede hacer daño con esa retribución y algunos tipo a como su móvil que son de los poques que siempre vamos a ver y bueno me van a preguntar si necesitan retribución y si necesitan retribución porque si no no tiene esa cobertura de daño neutro que es tan buena en segura porque para eso lo quieres de cambio seguro yo estoy usando como pueden ver su amper scarmory y el buen segura y el duendecito de cambio seguro hasta segura y a pronto siempre lo estoy llegando con una tóxica más que nada por ese daño en ese año contra su móvil porque es muy muy bueno y hay muchas asumbras estoy vamos a estar narrando las partidas aquí tenemos un excelente lead no vamos rápidamente al segura y el oponente entra con stun fuse este match no es tan malo si mi segura le fuese totalmente xl pudiese no cubrir el terremoto pero como no es totalmente xl si le va a estar doliendo lo que nos tiene bueno estar escudando lamentablemente en la avalancha y aquí llegando a otro juego sucio cargándolo pues como saben hasta el excelente y el oponente se escuda seguido estamos en igualdad de escudos aquí llego casi casi a otro juego sucio voy a estar escudando y otra vez es el oponente me vetea como saben si se han pasado por mis directos link en la descripción soy el amo y señor de cubrirme todos los bates así que siempre intenten vetear contra mí con que yo nunca veteo no no es algo que me guste bueno aquí no vamos a estar comiendo el terremoto porque pues nos veteo dos veces regresando con el zoom pero aquí lo podemos formar lo cual es sumamente bueno aquí vamos rápidamente a escarmo el oponente se queda lo cual me ayudó mucho que se quedara y vamos a estar tirando el pájaro usado al buen mío sé que esto no lo habilita pero le va a hacer una tremenda cantidad de daño que lo deja en rojo esto tiene que ser sí o sí o un volteo cruel si no hay otra forma que me habiliten tira volteo cruel y vamos a formar con su hombre saliendo con un honda tóxica y ese bien ahora está justo en rango así que muy buen combate nos cargotearon al principio pero pudimos sacar la energía necesaria para one chatear bueno lo que le queda de vida a ese bien hasta vamos con el siguiente match que es su amper contra himno bueno este match es bastante interesante los básicos son los que realmente te hacen daño porque cargados generalmente tiene puño trueno o puño fuego no es como que te hagan mucho porque los resistes al menos por uno y aquí el oponente se va a estar escuando yo digo rápidamente al siguiente hidrocañón yo sé que puedo subir un puño de lo que me tiene así que no voy a escuadar nada pero estas alturas ya no llegó a otro ataque cargado van a preguntar también si es factible usar un sombrero oscuro y para mí totalmente puede ser el oscuro o el normalito aquí voy a estar entrando concebole porque sé que por forma pero el oponente se va a su a su móvil aquí un una batalla de pica ya saben que por esto nos gusta retribución por todo lo que le puede llegar a quitar a su móvil y se lo escudo así que el oponente se van dos escudos abajo yo digo bueno voy a estar cubriendo esto por si es cara antonia incluso rayo hielo nos podría poner bastante bajos en rango de puras puras burbujas y aquí yo un cambio disque para atrapar el caran posible cara antonia pero el oponente no cayó me tira rayo hielo lo vamos a estar aguantando bastante bien pero lo malo es que este match no es como que pueda salir con mucha energía porque su móvil es un tanque de tanques y me puede aguantar absolutamente todo aquí el oponente me hace un cambio bastante bueno porque ya tiene energía con el himno lo voy a cubriendo el punto de fuego y formando a ese y no lo ponen te regresa con a su móvil yo digo bueno tengo que tirar sí o sí el pájaro osado porque el ataquero no va a ser suficiente lo aguanta bastante bien adiós a su móvil y atrás tiene un mandos así que vámonos por el siguiente pájaro osado escármol y tirando doble pájaro osado eso se ve muy muy poco y patitas para que las quieran entramos con el celular tirando el retribución esto no lo debilita pero lo dejar bastante bastante bajo aquí yo sé que un juego sucio no me debilita tiene que tirar menos además el escala muy aún tiene poquita vida así que aguantamos bien y llegamos al buen juego sucio para decirle y un match bastante bastante bueno nuevamente el duendecito dándonos esa oportunidad de cambio aquí se trae un poquito porque a lo mejor el oponente se salió pero bueno fue y vamos con el siguiente match vamos a ver con qué nos abre nuestro oponente son per contra que dicen este match se me parece me pareció sumamente interesante primero porque el oponente se está quedando segundo porque aquí yo sé contar y esto va a ser re burbuja así que por eso no lo escudo si hubiera hecho 5 a lo mejor lo hubiera escudado pensando que podría hacer bola sombra y me quitaría muchísimo aquí el oponente entra con altar y le va a estar tirando simplemente puros juegos sucio el oponente no se escuda ese como está muy debuffeado yo tiro la retribución que tampoco le debilita pero a lo mejor sacamos un escudito de por aquí y tampoco se lo escuda pero fue cnp así que yo voy a estar dejando ir al buen seula y creo que ya hizo su trabajo y tenemos que entrar sí o sí con scarmory entraría con con su amper pero sería muy muy arriesgado tendría que farmear lo justo y aún así tirar el cargador ponente entra con el buen stumpis de galar y vamos a estar tirándole el pájaro osado y cambiando al buen su amper aquí el oponente me está jugando igual aquí yo cuento bastante bien sé que es otro rayo burbuja así que no voy a estar escudando aunque eventualmente tengo que escudar sí o sí los rayos burbuja porque vean todo lo que me está bajando a puro rayo burbuja y básicos aquí tiramos el hidrocañón porque lamentablemente no tenemos ese terremoto que nos respaldo nos ayude en estas situaciones cubrimos un rayo burbuja formamos un poquito más y vean llegamos realmente al siguiente de caña que como estamos doblemente de bufeados no le va a ser mucho y aquí vamos a un tercer hidrocañón son pero ya saben que carga de locos y pega bastante bastante bien lo puente gasta sus últimos cubos y aquí hacemos un cambiazo para absorber el siguiente cargado sea lo que sea el cual termina siendo otro rayo burbuja no puedo creer la cantidad de rayos burbujas que me tiró el oponente aquí vamos a estar formando un poquito de más este estaba ser avalancha sé que no me debilita ocupa tirarme a lo mejor otra u otras dos dependiendo que tanto me estén haciendo los básicos aquí vamos a tirando el pajar usado ya que es lo que más daño lo va a hacer y realmente no me importa mucho la vida del escármen aquí el oponente como que no contó bien y llegamos con las justas a otro pájaro osado no no es cara muy es una de los mvp del equipo aquí regresa el jellicen hacemos un cambio esto muy probablemente también es un rayo burbuja pero tenemos que escuadarnos porque ya es nuestro último bloque un vasito más y le ganamos al buen jellicen del y si se pueden fijar este vídeo va a durar un poquito más así que digan en los comentarios si le gusta que tenga más batallas y le gusta que dure un poquito más o le gusta que dure poquito menos bueno tenemos un muy mal match así que nos vamos al buen síguela ya saben que aún no carga bastante bastante rápido así que vamos a estar cubriendo esta primera meteor bola la cubrimos bastante bien y el oponente cambia nido queen eso me hace pensar que no tiene algo fuerte contra síguela y atrás y sólo cambió para mantener el cambio yo logro conectar la retribución con dos escudos por eso les digo que nunca viten y aquí voy a estar viéndome dos escudos abajo porque siento que es lo necesario para sacar adelante este combate regresa la bomba no vamos a estar retirando el juego sucio que muy probablemente estará que cubrir ya que a bomba no oscuro sobre todo uno de los poques que más aguanta aquí un poquito de lag y llegamos al siguiente juego sucio y le quitamos el segundo escudo bastante bien parece que fue siempre así que le quitamos el escudo y aparte gastó su energía el oponente como que no lo carga del todo para poder formar este vasiquita extra entramos con el buen escarmo y que va a estar recibiendo tal vez dos metro bolas pero yo sé que no va a ser suficiente para debilitarlo porque escarmo y es un tanque de tanques y ese tipo hacerle ayuda bastante a resistir muchos de los de los ataques que no resistiría por ser tipo volador aquí entra el buen que dice el mismo muchísimo que dice el día de hoy muy probablemente por los tipo veneno que hay en el metal aquí entro con el con el buen swamper vamos a casi llegar el hidrocañón pero no llegamos y con las justas el oponente que hago la sombra nos quita bastante vida casi no casi nos guanchotea ese sombra oscuro aguanta muy muy poco y logramos farmear al jellicent y con un básico se va esa o más no así que muy bien jugado por nuestra parte estuvo muy buena esa partida contra donald y swamper contra milicham este es un match relativamente neutral yo aquí decidió jugarlo no escudando nada a menos que el oponente haga 8 básicos porque sería 5 yo se acabó bastante bien tanto el puño hielo como el puño incremento que no me hace mucho daño que el oponente cambia al líquido también y bastante líquido en el día de hoy y se fija en el equipo no es como que tenga una mejor una buena respuesta al líquido y mejor respuesta vendrá siendo escarmory sobre todo porque resistimos el sol golpe cuerpo pero los lengüetazos a la larga si nos van a estar haciendo bastante daño vean ya casi me tiene a la mitad y yo ni siquiera tiras un ataque cargado bueno tengo bastante energía pero también no tiró hasta que cargado aquí salimos un poquito más y vamos a estar tirando el ataque aéreo que va a ser no mucho daño porque el equipo xl es de los poques más más tanques y espomeros de la liga 1500 yo sé que aguante sobre cuerpo así que le dejamos ir y aquí pude haber aventado el pájaro usado no sé por qué no lo hice muy probablemente porque quería guardarme la poquita energía no sé para que aquí entró con el buen se vale para farmear a ese tipo normal esto va a ser golpe cuerpo no lo vamos a estar estudiando y casi formamos al buen líquido bueno hay un poquito la entra bastión esto va a estar bastante interesante recuerden que ya me fui con un hidro cañón en el buen suamper así que hay que tomar muchos en cuenta tiramos el primer juego sucio no le hace absolutamente nada al buen bastión ya saben que bastión es el tanque de tanques nuestra respuesta suamper tiene muy poquita vida pero veremos si con la resistencia se puede hacer aquí ha sido escudar porque se igual es pues es el único poque que tiene vida realmente aquí hago un cambio y le dio el hidro cañón al buen bastión y el oponente interesantemente se lo cubre y con uno de vida llegamos al siguiente hidro cañón suamper haciendo maravillas haciendo de las suyas aquí el oponente obviamente va a regresar me a premiar y un vasito más voy a estar formando a ese el líquido y aquí el me echan con dos juegos sucio va a ser más es suficiente para evitarlo así que muchas muchas gracias por ver este vídeo recuerden que ataques e ives en la descripción pueden darle like comentar cómo les está yendo que que les gusta le gusta esta clase de vídeos más largos y nos vemos hasta la próxima y